Dolofín alivia el dolor de forma eficaz. Dolofín de Laboratorios López presenta La Crónica. Bienvenidos a La Crónica. Gracias a Dolofín, la fórmula de Dolofín te da un alivio rápido contra ese dolor de cabeza. Actualmente no hay señales de que Solskjaer sea destituido. Si ese sigue siendo el caso al final del parón de FIFA, la única pregunta será ¿por qué? Incluso si Solskjaer hubiera sido un entrenador exitoso, que no lo ha sido, parece el tipo de situación en la que cualquier efecto ha desaparecido y es hora de un cambio. Este equipo necesita urgentemente una nueva dirección, así como una inyección de energía positiva. La opinión de fuentes cercanas al club es que los ejecutivos de Lunarín ya están conscientes de esto, pero esas mismas fuentes repiten lo mismo. Que el United no tiene plan B. Simplemente no esperaban que le fuera tan mal a Solskjaer. Solskjaer ha sido el plan a largo plazo, digno de paciencia y confianza, aunque ya está claro que la idea no merece ninguna de las dos. Por lo tanto, han estado luchando para pensar en lo que sigue. Si el United hiciera un movimiento, lo ideal sería tener a un director técnico de primera clase que pudiera entrar directamente. Pero ninguno está disponible actualmente. La falta de experiencia en el fútbol los ha dejado en una situación en la que todos sus principales rivales tienen a los mejores directores técnicos. Tal vez los cuatro mejores en el fútbol en este momento. Y el United tiene una figura que ya ni siquiera se puede describir como un novato. Es un entrenador de 48 años que no ha ganado nada. El United se apresuró a confiarle las amplias responsabilidades de un director técnico más veterano. La gran frustración para el United debería ser que todavía podría ganar algo esta temporada. Tal vez incluso la Champions, con el director técnico interino adecuado. De hecho, se ha normalizado bastante la principal competición europea. Tres de los últimos seis ganadores de la Champions fueron nombramientos a mitad de temporada, que se suponía que eran soluciones a corto plazo. La opinión de los cercanos al equipo es que el United es un equipo tan carente de entrenamiento básico y estructura que cualquiera que ofrezca tal gestión tendría un impacto inmediato. Eso es lo que tampoco hay muchas opciones provisionales adecuadas disponibles en estos momentos. Zidane no tiene ningún interés por el momento. Después de eso, ¿quién está? Loren Blanc, Carlos Quiroz, ¿alguien en el panorama internacional? No hay una solución obvia, pero Solskjaer sigue siendo un problema obvio. Este es el purgatorio en el que ahora se encuentra el United. Solskjaer rodando sin cesar la roca por la colina, solo para verla rodar de nuevo hacia abajo. Esto ha sido la Crónica de hoy.